Ay, ven a disfrutar de la guaracha Arriba el exceso, rico Que viva el tequila, que viva la fiesta, rico Que viva el desmadre Eso suena bien, pero los tambores se apoderan del mundo Los tambores se apoderan del mundo Los tambores se apoderan del mundo Ay, que rico Los tambores se apoderan del mundo Rico Los tambores se apoderan del mundo Gracias por ver el video